presencia en esta celebración en honor al Sagrado Corazón de Jesús, la Banda Filarmónica Municipal Chitzú de Ocotlán de Morelos. Está muy contenta de poder deleitarles esta noche con un hermoso concierto que han preparado con todo el cariño del mundo para cada una de ustedes y cada uno de ustedes. La Banda Filarmónica Municipal Chitzú es un proyecto que se consolidó en el municipio de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, muy cerca de acá, desde el 26 de agosto del 2019. A la fecha ha tenido diversas participaciones, tanto en el municipio como fuera de él y por ello el día de hoy se honran el poder acompañarles. La Banda Filarmónica Municipal está integrada, como pueden ver, por niñas, niños, jóvenes, personas adultas también, que se han sumado a este proyecto. Está dirigido por el maestro Camerino López Manzano y también cuenta con el apoyo y respaldo del Comité de Padres y Madres de Familia, encabezado por el profesor Fidel Ramírez Martínez, quien hoy también nos acompaña junto con los y las integrantes del comité. Quisiera también compartirles que la Banda Filarmónica Municipal Chitzú es también un proyecto del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ocotlán de Morelos, en específico de la Regiduría de Educación, Cultura y Deporte. Y en esta noche ellos han preparado un programa y para iniciar empezaremos con Fandango Colonial de Cipriano Pérez Cerna. ¡Gracias! 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 Antes de pasar con la segunda pieza, quisiéramos también agradecer la invitación que le hizo llegar a la banda filarmónica el párroco Domingo Jesús Ramírez Martínez, porque sin él este concierto tampoco hubiese sido posible. Como segundo número un fuerte aplauso para el párroco que tuvo a bien invitar a la banda. Y como segundo número tenemos Porque Sabes que Soy Pobre de Honorio Can, dirigido por el profesor Alfonso Sinaí Fuentes Salazar. ¡Gracias! 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 La Banda Filarmónica Municipal Chizú es un proyecto que busca rescatar la música filarmónica en todos sus aspectos desde un danzón, obertura, obras clásicas hasta la música sacra. Ahora escucharemos Mujer Oaxaqueña Versión Danzón. Mujer Oaxaqueña 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 ¡Gracias! 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 Que se escuchen los aplausos para las y los integrantes de la banda. Esperamos sinceramente que cada una de las melodías que ellos están tocando para cada uno de ustedes sea de su agrado. Y a continuación, ellos nos deleitarán con Aires Zapotecos. Fantasía de Zacarías Córdoba. Un fuerte aplauso para seguirlos motivando. Por favor. Y a continuación. ¡Gracias! 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 Este es un buen momento para reconocer el trabajo también que realiza el profesor Camerino López Manzano con cada uno de los integrantes, con cada una de las niñas y niños y también del profesor Alfonso Cineé Fuentes Salazar, que es quien lleva también la tutela de los niños iniciantes porque la Banda Filarmónica Municipal Chipsú se divide en iniciantes, intermedios y avanzados que son los que constituyen la Banda Filarmónica. Ahorita no están todos los integrantes, nos hacen falta los iniciantes que son los más pequeñitos, los que apenas tienen nociones de la música. Y ambos profesores han contribuido, han sumado todos sus esfuerzos para que hoy los niños, las niñas tengan esta calidad con la cual están dedicando a todas y todos ustedes. Y a continuación escucharemos Quiero darte un besito, Danzón de Cirino Díaz Cortés. Un fuerte aplauso para todos ellos. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. ¿Habmänles G Bros mensaje? Ja, ja, ja. No vayan a confundir ¿Verdad? Bueno, si escucharon el apellido, pero primero no lo cambiaron ¿Verdad? Dijeron, Ramírez Martínez. Mi nombre es Fidel Demetrio Martínez الم perfekt. Arrmano del parroco. ¿Verdad? Del padre Domingo Jesús Martínez Ramen. dennis. Gracias. También estuve en el seminario, hasta el tercer año de filosofía, también estuve formando y hace exactamente qué tiene que llegar el padre, no me acuerdo ahorita, pero el día que llegó el padre, le decía, si pasa la pandemia, pues estará la banda tocando con ustedes. Hoy estos niños nos han transportado primero a la danzonera, al bailable de pareja, después nos transportaron a todos aquellos que tenemos sangre de la sierra, a un ratito nos llevaron allá a la sierra a convivir, pero sobre todo hoy, como dijo el Evangelio hace tres días, nos llenó de sal, de ese sabor a la vida. Fueron luz desde el corazón del Maestro. Y venimos con todo ese cariño a rendirle esta ofrenda a Jesús sacramentado, a Jesús en su corazón. Que hoy ese corazón, como dijo el padre Domingo en la homilía, sea el núcleo donde salga esa transformación. A veces nos confiamos a un ideal humano y nos aferramos a él. Y es fuerte porque nos mueve desde adentro. Pero ese ideal, como dijo el padre Domingo, a veces no nace del corazón. Lo que hacen estos niños nace del corazón. Yo los oigo ensayar todos los días, pero cuando estoy en el concierto me enamoro más de esa música, porque ellos son el producto de ese amor que estamos dando, tanto el municipio, el padre también, Leonel Cárdenas, los papás, porque sus papás hoy nos los confiaron con todo el corazón. Venimos solamente el comité y dos jóvenes y nos los confían. Las personas que han apoyado fue la regidora, pero sobre todo una persona que yo le dije cuando inició el proyecto, el árbol se conoce por sus frutos. Y esa frase nos la llevaremos siempre porque, en serio, hace un año estos jóvenes no tocaban así. Hoy están tocando extraordinariamente. Tenemos, como decían, la participación del maestro Camerino, de Susy, que nos acompaña siempre en la conducción. De una muchacha que hoy también quiero que le den un aplauso, porque a veces se nos olvida, ¿verdad? Brittany, que está por ahí. Y termino hoy con la frase que les dijo en la feria del seminario. Fueron los chicos que fueron a tocar a la feria del seminario y el obispo les decía, esto no es de ustedes, este don se los regaló Dios. Y ellos podrían estar jugando con unas canicas, con pelotas, haciendo la tarea, ¿verdad?, también, pero le dedican mucho tiempo a estudiar música. Para que en un año ellos toquen así es estar casi todos los días en la música. De parte de Ocotlán y de San Felipe del Agua, porque yo soy de aquí cerquita, ¿verdad?, de ustedes, vecino, les traemos esta ofenda para ustedes con todo el corazón. Y esperemos que esta pandemia nos haya enseñado. Esperemos que en realidad el corazón de ese Maestro transforme este mundo. Y que aprendamos, como decía el Padre Domingo hoy, a no tener pequeñeces entre nosotros. Porque a veces esas pequeñeces nos limitan. A veces eso que nace mal es porque somos pequeños, pero si somos desde el corazón de Cristo seremos grandes. Hoy estos chicos han sido grandes, se los agradezco. Creo que cada concierto van a ser mejores y sobre todo, pues, que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos, a todos los que siguieron con la transmisión también. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos nosotros. Gracias. Gracias, señor Fidel, por sus palabras y también un fuerte aplauso para el párroco Domingo Jesús Martínez Ramírez. Y antes de que culminemos con este concierto, vamos a escuchar un mix de Los Ángeles Azules. Es un arreglo de Eusebio Luis Fernández Ortega, para ya en breves minutos también finalizar con este bello concierto que la Banda Filarmónica Municipal Chitzú ha preparado con todo el cariño del mundo para quienes estamos aquí presentes y para quienes nos siguen también a través de la página de Facebook. Gracias. 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 Y así como hemos llegado a la parte final de este grandioso concierto, sé que todos quisiéramos una más ¿verdad? lo vamos a cerrar. Lo vamos a cerrar con el glorioso himno de todas y todos los oaxaqueños, el Dios nunca muere de Macedonio Alcala. Gracias. 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 Muchísimas gracias, gracias Padre por habernos hecho esta invitación. Les deseamos una excelente noche. Gracias. Para iniciar con alegría de nueva cuenta nuestras festividades. Verdaderamente este es un proyecto que también a mí me ha tocado ver crecer, un poquito de lejos, porque la misma entrega de mi vida al sacerdocio no me ha permitido estar al pendiente de estos jóvenes. Aquí dentro de la banda están dos de mis sobrinos. Montserrat, te pones de pie, mija. Mateo Clarinete, sobrino Jafet Mateo. La verdad me ha tocado ver este crecimiento de estos niños y les puedo decir que sin la familia no se logran estos proyectos. Aquí están mis papás. Músico. Es músico y obrero de profesión mi mamá ama de casa, pero que también nos apoyaron a nosotros en nuestro caminar, tanto mi hermano Fidel como mi otro hermano Baruch y su servidor, también somos músicos. También aprendimos este arte tan maravilloso, que verdad no lo pudimos desempeñar, pero se hereda en la sangre y creo que el maestro también eso lo sabe junto con muchos de estos niños y adolescentes y jóvenes que están integrando esta banda. Verdaderamente sigan dando lo mejor de sí. Este don que Dios les ha regalado, porque no saben cuál es el esfuerzo que se lleva para que ellos puedan tocar a este grado de que interpretan las piezas musicales. Es una tarea diaria, así como también se estudia para médico, para arquitecto, ellos también es un arte y que día con día se van perfeccionando en su diario caminar. Muchísimas gracias, síganle poniendo todo el empeño y como les digo, estos proyectos se logran gracias al fundamento de una familia. Si ustedes tienen hijos, nietos que quieren estudiar algún arte, no se lo prohíban, impúlsenos para que de esa manera puedan construirse verdaderamente una sociedad donde esos dones que Dios nos da, verdaderamente los aprovechemos para el bien. Hoy por eso, verdaderamente muchísimas gracias, que Dios los siga bendiciendo, que los siga dando vida y salud, maestro, para que continúe con estos niños haciendo esta noble tarea. Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a brindarle otro fuerte aplauso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. No es que nos aprovechemos, pero veo que aquí les gusta que sigan tocando los niños. Sé que es un esfuerzo, ya tocaron la misa y ahorita el concierto. Primeramente Dios, los tendremos para el próximo año. Así es, es la alegría para nuestra fiesta. Gracias. También se tiene preparada una quema de toritos para que podamos salir un poco al atrio y podamos disfrutar de ese momento. Y le queremos pedir a nuestros integrantes de la banda si nos acompañan con unos sones para que se bailen los toritos. Gracias. 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 Gracias.